Dicen que Shakira pues está ciertamente envidiosa por un lado, pero por otro lado también está contenta después de leer esta noticia, dice que Clara Chía maneja los hilos de Piqué. Dice, se le ha convertido en una auténtica marioneta. ¿Qué está haciendo esta niña tan joven que está dominando a Piqué? Cosa que Shakira no pudo. Además, digamos con el poderío de Shakira, al final se quedó a medias mientras que esta niña está haciendo Piqué exactamente lo que él dice, está haciendo cambiar de peinado, de ropa, de comportamiento. ¿Cuál es el milagro de Chía que no lo pudo hacer Shakira? Bueno, eso se lo preguntan los mejores amigos de Piqué. Yo personalmente le conozco seis amantes a Piqué que son unas diosas, unas hermosas mujeres desde brasileras, colombianas, de todo, españolas. Pero realmente Clara Chía, no digo que es la mujer, la amante más fea que ha tenido, pero comparado con las otras amantes, Clara Chía es la más normal, la que tiene el pelo seco de no llevarse tanto tratamiento, la que viste normal, la que es la más sencilla, digamos. De esa se enamora, porque sí está enamorado, evidentemente. Porque él podría estar soltero ahora, codiciado, seguir de fiesta, pero evidentemente está enamorado de esta chica. ¿Qué le da a esta chica que no le dio Shakira? Y tal vez es eso, una atención a un rey, que es vestirlo, cambiarlo, digitarlo, manejarle la agenda. De hecho, igual él no viste muy bien, siempre viste un suéter color beige, que lo usa para todo, yo no sé si él se baña, no se baña. La mala lengua dicen que tiene fobia al agua. Sí, mira, huele mal, huele mal la boca y también tiene feos pies, o sea que Shakira se sacó a coxila de encima. Pero te quiero decir que Clara Chía claramente tiene algo que a Piqué le gusta. No sabemos qué es, pero es así, el amor es así. No se enamoró de la más linda o de la más sexy, pero sí se enamoró de alguien que le da lo que él necesita. Esa tranquilidad que él va a trabajar, que está atendido, que sabe que ella no lo va a engañar, que ella no está ocupada de ella, que está ocupado de él. Entonces, el ego de Piqué está por lo alto. Tal vez eso es lo que Shakira no supo hacer, lo que Shakira no entendió, y tampoco no quería ser la geisha de Piqué. Pero esta mujer, evidentemente, Clara Chía, entendió lo que Piqué quiere y se lo está dando. Y también debe dárselo a nivel íntimo también, por supuesto.